Tengo que hacer algo así, chat. O sea, si no hago algo así, si no me disfrazo así, yo creo que no va a valer mucho la pena haberme quedado más de un año en Twitch. Gracias, Cristian, por tu suscripción, amigo. Oye, yo no sé qué tan realizable sea esto, de verdad. Pero sí lo quiero hacer, ¿eh? Tengan, chat, ténganlo en cuenta que sí lo quiero hacer. Mira, es que tienen que ver esto, men. O sea, ¿saben de quién es este partido? ¿Saben de quién es este partido? De la tryhard de Ren. O sea, yo no he conocido a una persona tan tryhard como Ren. O sea, honestamente. O sea, que me pongan contra Ren es injusto. Porque yo no soy tan tryhard. Pero Ren es re tryhard. Yo no sabía. O sea, creo que Mox tampoco sabía que Ren era tryhard. ¿Ren? Es muy tryhard, men. Esta es la foto completa. No sé a quién le habrá ganado 10 a 0, ¿eh? De repente es un noob. Pero, bueno. Andy prepara la vaselina para el martes. Ayer Rampage salió en muletas. Será triste con los ojos futboleros. Es que, es que, literalmente. O sea, ¿y saben qué? Ren es de esas personas que te dice que no sabe jugar y luego, pum. Yo estoy seguro que si hubiera estudiado en el colegio con Ren, Ren sería la típica chica inteligente que se saca buena nota que luego de salir de un examen dice, ¡Ay, creo que lo he dado mal! ¡Ay, creo que voy a jalar! ¡No, lo he dado pésimo! ¡No, voy a jalar! ¡Voy a jalar! Y luego... Se saca 20. Estoy 100% seguro. No me queda ningún tipo de duda. Ninguno. Nunca he estado más seguro que ahora. Ni de mi sexualidad he estado tan seguro. Que como esto, ¿eh? De verdad. Les digo desde ya. No, no, no. Nunca tanto. Nunca tanto. A ver, a ver, a ver. A ver. No hay que pasar. No hay que excedernos. Pero... Es ingeniera. No les digo. Ya está. Ya está. Saquen su cuenta. Normal es ingeniera, Frenton. ¡Ah, es ingeniera! Mira tú. Estás hablando de que nos están poniendo en la misma llave a una ingeniera versus un comunicador. Un comunicador. Literalmente. Que mientras hacía videos, la señorita estaba resolviendo el teorema de Pitágoras nivel Dios. Y yo estaba grabando videos y editando en Adobe Premiere. O sea, son dos mundos distintos. Cada uno es bastante respetable, ¿ok? Cada uno es bastante respetable. No estoy diciendo que los comunicadores no sean respetables. Gracias, Ángel, por tu suscripción. Dos meses. Hola. Un comunicador es una persona que habla. No. Un comunicador es una persona que comunica. Así como Luisito comunica. Es una carrera... Yo creo que comunicaciones es esa carrera que cuando tú no tienes opciones de qué estudiar, la estudias. ¿Me entiendes? Comunicaciones y un poco marketing. Porque tú dices, oh, marketing, brother. Sí, brother. Es como que va conmigo, men. Porque yo he visto comerciales toda mi vida en televisión y me gustaría hacer comerciales porque marketing... Y nada que ver, pues, weón. O sea, tú llegas, estudias marketing y dicen, ¿qué mierda es esto? Y luego se dan cuenta que las comerciales las hacen los comunicadores, burro de mierda. Oye, oye, asno. Y luego te das cuenta que, bro, sí, bro, bro, ¿qué está pasando con mi vida, men? Pero la gente que tiene clara lo que quiere hacer en la vida es ingeniero, es doctor, es veterinario. Sí, sí.